El beso del video Es diferente al beso de la miniatura Por eso les estoy preguntando Que si ustedes estuvieron en la miniatura o no En la miniatura ya terminaron Ahí está, esto es beso, esto es una foto real A mí no me entiendan Es que es la foto de la miniatura Esa es ¿Se dieron otro beso? ¿Fueron tres? Queremos saberlo Ya se acabó, ¿Yoloriana es real o no? Hola, hola aventureros Hoy estoy listo porque hoy voy a hacerle Un 24 horas de broma sanando Así que espérense listos porque Hoy me viene una nueva aventura Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras Na, 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 na YOLO Aventuras Se preguntarán dónde está YOLO y Mariana Pues, eh, me tocó hacer este video solo Porque Mariana está grabando un video para su canal YOLO no sé dónde está Pero, eso no va a impedir que la una se haga sanando Lo acabo de ver por allá en el comedor Se estaba tomando un juguito y viendo videos por YouTube Y entonces, creo que es el momento perfecto Y esta broma la vi en TikTok Y es la que voy a replicar Sergio, Marica, ¿me va a hacer un favor? Sí Uy, parza, dame un favor Llámeme a esta droguería y me pide estas cosas Sí, Marica, es que me siento mal Y la tengo a mi mamá en videollamada, ¿listo? Claro, saludos Mami, ¿qué? Saludos de Sergio Tengo aquí en mi mano las recetas, Marica Y se supone que yo voy a estar en una llamada con mi mamá Una videollamada Entonces, yo voy a dar esto a Nando Y ya ustedes van a ver el resultado Acompáñenme Cinco minutos más tarde Eh, no, todo bien, mamá Pero, no, sí, un poquito, un poquito enfermo Oye, Nando Nando, hazme un favor Llama aquí a la farmacia Y pídeme sus medicamentos Estoy en una videollamada con mi mamá ¿Ah? Estoy en una videollamada con mi mamá Si quieres, mira Saluda Hola Hazme un favor, por favor Mientras yo termino de hablar aquí 12 segundos después ¿Panda cuál es el nombre? Mira que hay varios Eh, no, cualquiera O sea, el primero, puede ser Ok Hola Eh, sí, para pedir un delivery de la farmacia A nombre de Leonardo Rodiani Eh, tiene paracetamol Ok, me da dos tabletas de paracetamol Una de ibupropeno 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 Y dos cápsulas Bésame esta zona ¿Qué es? Dos cápsulas Bésame esta zona Bésame esta zona ¿Qué es lo que quieren? ¿Que se nos caiga todo? Bésame esta zona, pues ¡Caíste! Admito que me dio mucha grisa lo de la Bésame esta zona Está bueno, me gustó bastante Me molestó Pero me gustó bastante Esta primera broma que le hice a Nando Admito que fue un poco leve Y la próxima que viene también Pero ¿saben qué? Voy a darla con toda Y esta, a pesar de no ser una broma Va a ser algo divertido, al menos Unos minutos más tarde Chicos, ahora lo que voy a hacer es un TikTok De un... Es un TikTok súper gracioso Y aquí se lo voy a dejar para que lo vean ¿Qué dice aquí? Ruina Ya Y ahora Ruina Ahora le voy a dar la cámara a Caro Para que me grabe y hacérselo a Nando 15 minutos más tarde ¿Ya, Caro, estás grabando? Sí Ok ¿Qué quieres, Tanda? Ay, amigo Es nada más ¿Qué quieres? Es un truco Bueno, qué bien Ok ¿Ves este papel? Dice ruina Dice... ¡RUINA! Le faltó una G a esa Por un demonio, es lo que faltaba No, no, hace falta una G Ok Si le quito la A, ¿qué dice? Ruín Ok, dice ruín ¿Verdad? Dice ruín Si le quito la U, ¿qué dice? Es una grima de esa loca No, 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 no ¿Qué dice? Dice... ¡GREEN! Ok ¿Qué? Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Puedes poner tus dos pulgares Por favor, juntos Así Muy bien Así No, no, tanto Así ¿Qué es esto? Ok Listo ¿Cuál fue la última palabra que leíste? Gring Ok Repítelo varias veces Gring, gring No, no, pero más rapidito Gring, 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 gring ¿Taló? No Adiós No entendí muy bien eso de gring, gring, gruina Nada de eso Pero me acordé de algo súper importante Ya va, ya va Mira Una pregunta, claro Tú estuviste en la miniatura panda Venga, acá tú también No, me vas a pegar No Me vas a pegar No, no ¿Ustedes estuvieron en la miniatura del video de diciendo sí a panda? De diciendo sí 24 horas, sí, sí ¿El del beso? Ajá El del beso de Yoloriana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa miniatura? Bueno, aquí estaba grabando los videos de la aventura ¡Au! Yo sabía que me ibas a pegar Bueno, bueno Yo estaba grabando los videos Y O sea, todo el mundo estaba comentando lo mismo O sea, que Hasta la divasa comentó Pero ¿Por qué te estresas por ese beso? Pero escucha, no estás escuchando Que la divasa comentó que el beso Yo había escuchado algo así Pero no me había dado cuenta Y después vi esto Que el beso del video Es diferente al beso de la miniatura Por eso les estoy preguntando Que si ustedes estuvieron en la miniatura Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pues no, creo que esa foto la tomó Yamit Eso fue Yamit O sea, porque no hay que ser un genio Pero se hace cuenta de que O sea, no es el mismo beso Dale, dale, dale Vamos a investigar Ok, sí, sí Bueno, no sé Eh... ¿Le preguntamos a Yolo y a Mariela? No, 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 no Porque ¿sabes cómo se ponen cuando los presionamos? Y todo eso Y que Yolo explique a los gestos Siempre salen cogriendo O sea, hay que averiguar, güey Pero vamos a empezar con los protagonistas ¡Vamos! Sí, pero sin presionar, panda Cinco minutos más tarde ¿Ya? Nando ¿Cómo llegaste tú primero? Ah, que aquí... ¡Ja, ja, ja! ¡Melo bien! ¡No vamos, es que asco! Aquí hay pasadizo, panda ¿Sabías eso? ¿Cómo que hay pasadizo? Sí, ¿y qué es esto? ¿Te embarazó que es una culébora? ¡Sí! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Hola, Mariana! Mariana, tenemos que hablar Y por eso estamos grabando ahora mismo Queridamente Porque tienes parásitos Y suenan Sí Mariana, en serio Tenemos que hablar de algo muy en serio ¡Ay! ¡Ay! Voy a parir ¡Ay! ¡Oh, no puede ser! ¡Es un botón bebé! ¿Sabes lo que necesitamos saber? ¡La verdad! ¡La verdad! Escucha, Mariana, mira a ver En los últimos días Era imposible no verlo Nos etiquetaban en fotos en Instagram En los comentarios en YouTube ¡El video es un desastre! O sea, mira esto, Mariana Mira esto Esto es lo que te quiero preguntar ¿Es mi idea o se besaron dos veces? Van a seguir preguntando En el video En la miniatura Técnicamente no hay nada de malo Como que algo no cuadra, ¿no? ¿Seguimos o qué? Mira, a ver Yoli Mariana dice Mine Aventurera ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Ah? ¿Tienes algo que decir al respecto? ¿Tienes otra? Aquí hay otra Hoy no dormiré con la duda Si se volvieron a besar para la miniatura Y Yolo dijo algo muy interesante En la noche Hizo un tweet que decía Me preguntan mucho Por la miniatura del video De hoy en Yola Aventura Lamento excepcionarlos Pero en este equipo Tenemos a los mejores editores ¡Ah! ¿Con qué editores? ¿Cómo editas esto? ¿Ah, Mariana? Dime pues ¿Cómo tú editas eso? Pero... ¡Mentiras! ¡Edita esto! Pues no se puede ¡Mentiras! Queremos saber la verdad, Mariana Ya se acabó ¿Yoloriana es real o no? Ay, los chicos van a insistir Con el tiquititiquititititá Por favor, basta ya de preguntar esto Déjenme en paz ¡Mariana! Di la verdad Pero si Yola ya puso la respuesta ¿Qué hace preguntar? Porque Yolo puede decir lo que sea Pero... Vayan donde él Dinos tú la verdad, Mariana Todos quieren saber ¡Vayan donde Yolo! ¡Marija! ¡Miente! ¡Miente! ¡Panda! ¡Adiós! ¡Panda! ¡Ya sabes qué! ¡No nos vamos a ir de este cuarto Sin que nos diga! ¡Adiós! ¡Panda! ¡Adiós! Nos está corriendo Tenemos que irnos ¡Adiós! Vamos a preguntarle a Yolo ¡Adiós! Bueno, mejor ¡Adiós! 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 A mí me parece Que si Mariana No quiere decir nada Es porque tiene Algo escondido Y no me voy a ir De aquí Hasta que me diga Bueno Ya me estoy yendo Pero ¡Necesito saber! ¡Panda! Tenemos que... ¿Será que le preguntamos A los ahí? ¿Qué? Eh... ¿Hola? ¡Hola! ¿A dónde va usted? ¿Qué? ¿Están grabando? ¿No estás viendo Que hay una cámara ahí? ¡Ay, no mames! ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Ah, que es hora De que sea sincero O sea, obviamente En Instagram En YouTube En todos lados Hay comentarios Diciendo Que hubo doble beso Hasta la divasa Lo comentó Sí, sí O sea, tengo el teléfono explotado Estaba viendo eso ahorita Y... Pero es que... Bueno, ya saben Cómo es el fandom Y los chipeos Y toda la cosa ¿Qué habla? ¿Estás loco? O sea, ahí obviamente Hubo un beso O sea, explica eso El twist Que tú subiste Ya yo puse En Twitter Lo puse En todos lados Yo dije Que tenemos A los mejores editores Del mundo No Y que es muy fácil Editar una foto Aquí hay gato Encerrado Y no es este ¿Qué habla? ¿Qué quieres? Habla con Yami Nosotros no nos pueden mentir Yami editó la foto ¿Así quieren? ¿Sí? Hablen con Yami Él editó la foto ¿Para qué yo le tendría que mentir al fandom? O sea... Jamás mentiría sobre eso Yami Pregúntenle a Yami ya Pregúntenle a Yami Nosotros amamos A las cuentas fandoms Pero hay veces Que se ponen muy intensas A inventar cosas Y sinceramente Ya no sé qué pensar Pero la respuesta La tiene Yami Si quieren Tener una respuesta Pregúntenle a él Panta ¿A quién tienen que preguntarle? A Yami ¿No estás escuchando? Que a Yami Vamos a ir a buscarlo en el cuarto Algunos centímetros más tarde Qué raro Está el desastre de Yami Pero no a Yami Bueno, nada más que llamarlo ¿Por qué no le tendrá un tenedor en el cuarto? Porque come en la cama, amigo Para la casa de la espalda ¿Por qué tiene un tomate? Porque no tiene novia Un clásico Aló Aló, Yami ¿Dónde estás? Estoy aquí en casa de coloría Se está grabando una cosa Que es unos retos ¿Qué? Es unos retos Sí Ah ¿Y en cuánto tiempo Puedes estar en casa Y a la aventura? Es urgente Yo creo que por ahí En unos 15 minutos Terminar de grabar Y llegaré Ok, te esperamos Yami Es importante Rápido Rápido Ok Bueno, ¿y qué hacemos En mis ahora? ¿Nos agarramos TikTok? Bueno Sí Quedaron pulos Los TikTok, ¿no? Sí, pero no me gustó el mío Yo creo que no lo voy a subir ¿Por qué? Ah, no sé Y me va a grabar Entonces yo tampoco Subo el mío Ah, sabes que video Estaba viendo ahorita Que está buenísimo El de Javi Que grabamos con él El de no escoja El camino y coge esto Ese me encantó Sí, sí, sí Pupi, papi, papi, papi Aquí está Está buenísimo Si no lo han visto Ustedes aventureros Tienen que ir a verlo Ahora mismo Ve al link Que está allí Abajito en la descripción Para que no te pierdas Ese video En el canal de Javi Que el final Fue lo que más me gustó Estuvo rico eso Ay, qué rico Ay, no me voy a darme cuenta Qué bonita se debe allí, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea No sé Cuando la veo Me da ganas de como Comer zanahoria Algo así ¿Cómo que te vas a comer? Y a mí cuando llega No sé Papi, 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 papi Bueno, tenemos ratos Esperando Y a mí dijo que venían 15 minutos Ya han pasado como dos horas Aquí, ¿hasta cuándo, vale? Y a mí, ¿dónde está? ¿Qué estás pidiendo? Un batido Yo quiero uno Sí, ¿de qué? De peca O de mango Sí, sí, déjame ¿Quién es? Déjame Sí, estábamos aquí viendo un video Súper elegante, ¿no? Así es, buenísimo La verdad Ya me impresionó No me lo esperaba Estoy fascinado ¿Pero sabes a quién Sí estábamos esperando? Es espectacular En serio A nuestro amigo Yami Yami pasa Le estoy haciendo una entrevista Panda No le mientas A un mentiroso Vente Bienvenido a mi nuevo programa Aquí Hablando con Panda Mira Yami, una pregunta ¿Por qué la luna Tiene nombre En otros planetas Pero en la tierra Se llama luna? No puedo argumentar Nada ante esa lógica Señor Cállese la boca Que no estábamos hablando de eso Bienvenido a Panda Hablando El nuevo programa De aquí De la sección De canal De Yolo Aventura Amigo Necesitamos preguntarte Algunas cositas Entonces Creo que es mejor Que tomes asiento aquí Ven Yami Yami Tú eres El que hace Las miniaturas Edita la foto ¿No? Sí Porque bueno Hay una foto Que mucha gente Está hablando de eso Y queremos saber La verdad Sí Digo ya la verdad Eso dolió mucho Explícanos No pues eso nada más pasó en el video ¿Cómo que pasó en el video? Pasó en el video ¿Dos veces? Ajá explícame No no una vez Una vez Y esto crees Aquí está así Y aquí está así Ajá Iluminadísimo Eterno No y miren Que se ve Que se ve Aquí O sea no güey Tú eres bueno editando Pero Explícanos Explícanos Pues o sea Muy fácil La foto de Mariana Se tomó en la sala Y la foto de Yolo Se tomó en una pantalla Verde ¿What? No eso es imposible No 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 De hecho Ahí tengo el proyecto ¿Cómo está? 12 segundos después Señoras y señores Según Yamit Encontró el proyecto Pongo encontró Porque no creo mucho En lo que se vaya a inventar Aquí A ver Yamit ¿Qué veo? Un recuadro verde No no ya ya perdón Ya ¿Cuándo tomaste esa foto? Pues el día de la miniatura Esa foto la tomé El día de la miniatura Pues la idea era Obviamente que no se dieran El otro beso Entonces Se hizo el montaje Ajá ¿Y Mariana y eso? Ah Mariana Si la tomé en la sala Momento ¿Por qué en pantalla verde ¿Será que yo lo voy a viajar Al espacio o qué? No solamente que es más fácil Hacer el recorte Cuando tienes una pantalla verde Sí sí Ya entiendo todo lo De la pantalla verde Ya entiendo todo Lo del montaje Lo de la edición Lo de Yamit Lo de la foto Lo de la sala No bueno Pero hay algo aquí Que no me huele bien Y es que Yamit Se nota muy dispersado Ya no sé aventureros ¿Ustedes qué creen? De hecho En la miniatura Mira En la miniatura Ya terminada Ahí está Esto es beso Esto es una foto real A mí no me mientas Es que es la foto De la miniatura Esa es No A mí no me mientas Esa es la de la miniatura Pero Obviamente Ah pero no está editada Obviamente Obviamente aquí no está terminada Pero se alcanza a ver Mira Se alcanza a ver aquí Las partes de pantalla A ver A ver Aleja Si cierto Se alcanza a ver No pero mira Enfoco acá Si si cierto Aleja Obviamente ya A ver Llama acá Ya Espera control Z ¿Por qué hay dos ahora? ¿Por qué hay dos? Mire Es que le voy a decir una cosa Señorita Caro Aquí me están vendiendo gato por liebre Ajá ¿Aquí están separados? Ajá ¿Por qué ya? ¿Por qué están separados? Ajá ¿Por qué ahora están unidos? Pues porque es un montaje ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Ah o sea ¿Se dieron otro beso? ¿Fueron tres? No O sea Pues te estoy diciendo O sea La foto Yo la tomé De Mariana la tomé en la sala Y de yo la tomé en la pantalla verde Simplemente lo recorté Y los puse No panda O sea Creo que si es la foto ¿No está? Sí, sí No puede ser verdad Señoras y señores Creo que a mí Al parecer Si está diciendo la verdad Y creo que todo lo que he dicho Hasta ahora Es Alejo ¡Qué mal! Pues sí obvio O sea Es que yo no tengo que mentir O sea No tendría por qué decir mentiras Las fotos se tomaron aparte Y les vuelvo y les digo La foto de Mariana Se tomó en la sala Y la foto de Yolo Se tomó en una pantalla verde Bueno Yo lo creo O sea Tenía el proyecto Tenía todo listo Ya A ver No Un momento Ya se cerra Aquí aventureros Hay algo que me huele mal Así que ustedes comenten Allá abajo ¿Qué creen que está pasando aquí? Pero por ahora Le creo allá a mí Porque es que obviamente Se ve muy profesional Ese trabajo Yo tenía la ilusión De que fueran dos besos Pero bueno ¿Qué hacemos? No lo sé Siento que les hemos fallado A aventureros Y panda Tienes razón Todavía hay algo Que no me cuadro O sea En serio ¿Por qué Aquí se llama luna Y en los otros planetas Tiene otro nombre? No tiene sentido ¡Cállate! Yo estoy hablando Desde el beso Adoro los finales felices ¿Saben qué aventureros? Esto ha sido todo por hoy Y no olviden que Aquí la diversión Está a un solo clic Así que ya no Tienes que suscribir Activa la campanita Y vea el link De la descripción Para que veas El video de Javi Y nos vemos mañana Como dicen editores En una nueva edición ¡Uh! ¡Suscríbete!